Bueno, pues nada, leamos todos juntos, el juez exonera a Esperanza Aguirre, Lucía Figar y a otros 69 imputados de la trama púnica. Otro caso que se les va como si fuese líquido, como si fuese agua en las manos. ¿A quién? A quien se aseguraban que el PP era el partido más corrupto de la historia de Europa, de todo el planeta, de Marte, de Júpiter, etc. ¿Quiénes eran los que aseguraban esto? Los mismos que cargaron contra Paco Camps, no sé si llevas ya 7, 8, 9 juicios ganados, pero consiguieron que Rita Barbera directamente por el camino falleciera, consiguieron que Paco Camps tuviera que dimitir, consiguieron que se perdiera para la derecha la comunidad valenciana y pensaban que iban a conseguir que en la Comunidad de Madrid pasara exactamente lo mismo. Según ellos, era todo un nido de porquería y un nido de corrupción. Yo no voy a negar que haya habido casos de corrupción en el Partido Popular, no lo voy a negar básicamente porque hay sentencias, pero sí voy a negar la generalización que se hizo acusando a determinadas personas, Esperanza Aguirre, Lucía Figar, Paco Camps, etc., diciendo que eran el epicentro y que, de hecho, toda la corrupción salía de ellos y que, de hecho, ellos eran corruptos y que, de hecho, hasta que no se les quitara de en medio no acabaría la corrupción. Y niego, niego la mayor. Y la niego, además, asegurando que quienes lanzaron esa campaña lanzaban de una forma muy intencionada. ¿Para qué? Para acoger a un Partido Popular de Mariano Rajoy totalmente acomplejado, conseguir que torciera la mano de muchos de estos. De hecho, a Esperanza Aguirre le declararon la guerra. A Lucía Figar le declararon la guerra, desde su propio partido. A Paco Camps les cuento que tuvo directamente que marcharse. De Rita Barberá casi prefiero ni hablar. Es que directamente murió. Y todos ellos recibieron el golpe desde su propio partido, dejándolos vendidos, porque había que seguir el guión de la izquierda. ¡Oh! ¿De qué izquierda? Ah, de la misma izquierda que tiene 680 millones de euros ya demostrados y sentenciados sentencia firme, en el caso de los ERE. Que, por cierto, María Jesús Montero, actual ministra saqueadora de Hacienda que nos tiene atormentados a todos, es la misma que siendo consejera de Hacienda tenía la obligación de haber reclamado la devolución de los 680 millones para que no se perdieran. ¿Qué hizo? No pedirlos. La misma, la misma ministra de Hacienda actual decidió contravenir un decreto de la propia Junta de Andalucía para no exigir la devolución del dinero. Con lo cual, tuvimos robo inicial y no devolución posterior. Y los hemos perdido. ¿Qué más, Partido Socialista? El mismo Partido Socialista de un tal Pedro Sánchez que mientras nos dice que el dinero de los españoles está mucho mejor en sus bolsillos, Bay resulta que no piensa lo mismo con la empresa que gestiona el negocio de sus padres. Es curioso, ¿verdad? Porque para ellos sí que hay línea psico de ayuda. 690.000 euros. ¿Qué les parece? Por lo visto, el dinero, que de todos tiene que estar mejor en el bolsillo de ellos, en el caso suyo, está mejor en el bolsillo de sus padres. Es una cosa curiosa. ¿Y quién más? Del mismo Partido PSOE de Nadia Calviño. Oye, que decidió que su marido tenía que mantener, tener y beneficiarse de una consultora que administraba y gestionaba el qué. Anda, los fondos de recuperación de la UE. ¿Que quién los asignaba? Anda, su mujer. Pero no contentos con eso, decidieron que le enjuagaban todas las pérdidas con líneas ICO con un millón de euros. De nuevo ahí, el dinero de todos los españoles no estaba mejor en Hacienda. Estaba mejor, oye, en ayudas ICO para restablecer todas las pérdidas desde la época COVID de la consultora del marido de Nadia Calviño. Es curioso el esquema, ¿verdad? No, pero el partido más corrupto de todo el planeta era el Partido Popular. Porque el Partido Popular, como todo el mundo sabe, es la corrupción. Y Vox es la ultraderecha. Es decir, que quienes queremos partidos constitucionalistas al frente de los gobiernos para que nos permitan tener una cosa que se llama libertad y dejarnos en paz, no tenemos derecho a ello. ¿Por qué? Porque tenían que extender un manto, un manto negro sobre toda opción que no fueran ellos. ¿Vale? Y ahora resulta que cuando vamos a ellos nos encontramos que son un conglomerado de proetarras, separatistas, por cierto, con la cúpula condenada e indultada. ¿Por quién? Por los corruptos del ERE, por determinada gente que está repartiendo ayudas en mitad de la peor etapa que estamos viviendo, COVID, crisis energética, por cierto, provocada por ellos con la ruptura de los tratados de amistad con Argelia, es que tócate las narices con la que estamos viviendo. Pero es que además ellos pactan también no solamente con proetarras, de estos casi prefiero ni hablar de corrupción porque ya entramos en fase de asesinatos. Pero es que además resulta que pactan con Podemos de los que sabemos que, delito o no delito, Pablo Iglesias ha recibido dinero de Irán. Pablo Iglesias ha recibido dinero de Venezuela. Distintas personas de Podemos han recibido dinero de distintas narcodictaduras. Pero no, tenemos que seguir diciendo que es que la derecha es la corrupción, la derecha es lo peor, pues a mí no me da la santa gana. Lo siento muchísimo que se metan el manto por donde les quepa, del mismo sitio donde lo sacaron que lo vuelvan a meter. Esta es la historia. Entonces dejémonos ya determinadas boadas. España necesita un cambio, un cambio para recuperar constitución, transición, libertad, seguridad jurídica, respeto a los derechos y libertades, respeto al campo, respeto a las opciones que tenemos todos de tener una energía lo más barata posible y lo más eficaz posible, etc, 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 que dejen a nuestros niños en paz en los colegios y eso pasa, lo siento muchísimo, por los partidos de derecha. Entonces vamos a dejarnos ya de bobadas. Aquí no ha habido más corrupción que la de aquellos que la han demostrado en los tribunales y lo que dicen estos tribunales es justo lo contrario. Empezamos. Juan de Dios de Ávila, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. ¿Cómo te llamo? Te llamo facha también, porque claro, somos todos fachas, como el vídeo este que sacó Neos, por cierto, gran vídeo. Que defienda España, que defienda la libertad, que defienda la vida, que defienda la familia, que defienda la agricultura, que defienda el sentido común es un facha hoy en día. Estamos en la ceremonia del sinsentido, de la fuera del sentido común. El sentido común hoy está perseguido y es así. Vamos a hablar en unos momentos de qué ocurrió en ese desfile de las Fuerzas Armadas. Se queja Pedro Sánchez, se queja todo el Partido Socialista, se queja Podemos, ese partido que proviene de una persona, Pablo Iglesias, que llamaba Cutre, Pachanga, Fachosa, al himno. Y dice, es que nos pitan cuando llegamos. ¿Y qué esperabas que ocurriera? ¿Y qué esperabas que ocurriera? ¿Te has dedicado o os habéis dedicado a insultar a todos los que estaban representados en ese desfile? Y ahora os quejáis. O sea, esto no es cuestión de animar a nadie a que haga nada. Pero oye, ¿a esto cómo lo llamábamos? ¿No lo llamábamos libertad de expresión? ¿O solamente se llama libertad de expresión cuando un cantautorcillo de estos suyos va diciendo que qué bonito sería una bomba lapa en el coche? Por cierto, de Pachi López, era uno de los que decía, y de la Guardia Civil, y que qué bonito sería verles volar? Entonces, era libertad de expresión. Bueno, acabé de hacer unas declaraciones Pablo Iglesias, el anterior vicepresidente del gobierno de Pedro Sánchez, en el que decía que le gustaría arrancar las cabelleras de los policías municipales y quemarlas. Y que se las traiga una chica. Que se las traiga una chica a caballo y quemarlas en una ricotaverna o quemarlas con Otegi. Es decir, ¿cómo no te van a silbar cuando haces apología de un grupo terrorista? ¿Cómo no vas a ser silbado por la gente, por el pueblo español que tiene todavía sentido común cuando estás proponiendo la violencia? ¿Cómo no te van a silbar? Es lo menos que se puede hacer. Juan Carlos Bermejo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo veis el panorama? Esperanzador. Esperanzador. Esperanza de lo que has apuntado al principio. Os tengo que reconocer que me alegro especialmente más por el caso de Esperanza Aguirre porque el ataque a Esperanza no era un ataque exclusivamente personal, exclusivamente a alguien de un partido, en este caso del Partido Popular, de la derecha. Era un ataque suyo porque sabían perfectamente que ella sí estaba sembrando una determinada semilla que era la semalla del liberalismo, lo cual ya se ha demostrado que ha continuado en la Comunidad de Madrid. Y esta gente desde la izquierda tiene una habilidad especial para identificar a quien les puede torcer el brazo, lo califican inmediatamente como enemigo y lo combaten como sea hasta que acaban con él. Con lo cual reconozco que tengo una especial alegría por ver que les ha salido mal la jugada. Bueno, yo creo que Esperanza Aguirre y esto lo creo yo, como en todos los partidos porque yo pertenece a un partido y sé que cuando hay algo chungo dentro sí que llega a donde tiene que llegar. Por lo tanto, yo estoy convencido que ella sabía que se estaban haciendo las cosas mal. El juez no ha podido acreditar que ella estuviera involucrada en eso, en lo que dice el auto y es que a lo mejor es verdad que no estaba involucrada pero pecó por omisión y ella misma dimitió. Pero es que desde dentro también tenía al enemigo porque ella realmente era la oposición a Rajoy. El enemigo más poderoso lo tuvo dentro. Entonces, y en el Partido Popular son expertos en cargarse entre ellos mismos a la gente. Son profesionales, es lo que te he dicho. Cuando ven que el partido tiene problemitas pues cortan cabezas porque viven de eso. No como nosotros que cuando vimos que nuestro presidente nos llevaba al desastre le dejamos irse de vacaciones que es lo mismo que estáis haciendo vosotros por alusiones. Espera, déjame primero que meta la publicidad antes de que os enzardéis porque si no nos metemos la publicidad y todo va a resultar que nos sale mal el programa. Bueno, antes de continuar, ¿dónde se nos puede ver? Pues ya nos están viendo en Madrid, Comunidad Valenciana, etcétera, por Televisión Normal pero déjenme que les diga dónde vernos a través de Internet y a cualquier hora como ustedes quieran desde cualquier parte de España y de no España, obviamente si es Internet. Bueno, ahí nos pueden ver en www.districtotv.es Las 24 horas eligen qué ver, le dan cuando a ustedes les resulte más cómodo y ya está. Vía app que también lo pueden hacer. Bueno, vía app se pueden descargar la app en dispositivos Android que ahí lo tienen que hacer en la tienda de apps de Google Play Store y en dispositivos iOS, los Mac, los Apple, los iPhone, lo tienen que hacer en el Apple Store. Para televisores con sistema Smart TV y ahí tienen que acceder al Content App Store de su Smart TV y Smart TV con sistema Android lo tienen que hacer en el Play Store y ahí se descargan la aplicación con dispositivo Fire Tube Stick también lo pueden hacer y es compatible en dispositivos Google Chromecast, dispositivos Amazon y dispositivos Xiaomi. En todos ellos se pueden bajar las apps y les resultará comodísimo. Y déjenme que les hable que todavía estamos con buen tiempo, etcétera. Oye, pues Hotel Las Dunas. Si se pueden hacer una escapada es un sitio perfecto. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado a la salud y al bienestar de los huéspedes. Un lugar donde van a desconectar del estrés y de la monotonía del día a día y donde van a poder disfrutar de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados y enfocados a la salud, al rejuvenecimiento, oye, y si lo necesita alguno, hasta el control de peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubran las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la costa del Sol. Bueno, y vamos con lo que ocurría esta semana. 12 de octubre, Día de la Hispanidad, Día de España, Día de toda esa enorme y maravillosa prolongación que ha tenido España a lo largo de la historia. Digan lo que digan algunos, a los cuales no les vendría mal una, yo no sé si leve o muy profunda, lectura de lo que ha pasado con la historia de España. Lo digo porque España de genocidios, nada de nada. Nanay, Nanay, literalmente. Eso sí, de regulaciones como las leyes de Burgos en defensa de los indios, cosa que no hacía ningún otro país, ninguna otra potencia en aquella época, todo lo que ustedes quieran. Ha estado viviendo el derecho del trabajo, de las aportaciones de las leyes de Burgos, 1512, ha estado viviendo durante siglos y ahora va a resultar que tenemos que pedir perdón. ¿Perdón por qué? Por haber hecho las cosas bien tenemos que pedir perdón. Bueno, dicho eso, desfile. Allá que va. Pedro Sánchez, lo van a ver, pitada monumental, se esconde detrás del rey. Llega tarde. Llega tarde porque no tuvo otro remedio, de eso nada. Luego lo vamos a explicar. Pero vamos a ver primero esos gritos que es que les han soliviantado a la izquierda, después de insultar a la Guardia Civil, al Ejército, a la Policía Nacional, a los que estaban allí, a la Constitución, después de haber pactado con Proetarras. Va y resulta que les molesta que las víctimas de ETA se quejen. Ay, porque es que son así, de pielecita fina. Acción dura, pero pielecita fina. Vamos a ver el chillido y la que le cayó a Pedro Sánchez. Atención. En estos momentos llegan sus majestades los reyes escoltados por el escuadrón de escuelta real. Pues ahí están y veían al rey salir del Rolls Royce oficial del coche en el cual tuvo que estar esperando sentado porque es que el señor presidente del gobierno decidió, repito, decidió llegar tarde. ¿Para qué? Para ver si la gente que está harta de lo que está ocurriendo con impuestos, con pérdida de poder adquisitivo, con violaciones de derechos educativos, etc, etc, a ver si no le pitaba por el hecho de estar escondido en las faldas del rey. Bueno, pues ahí resulta que ni por esas. Pero va y resulta que ahora los padres del jarabe democrático son los escraches, ahora se quejan porque es que les han pitado y les han insultado en un desfile. ¿Y qué tal si dejas de insultar a todos los que estaban representados en ese desfile? A lo mejor va y resulta que no te insultan. Yo es que aquí sinceramente lo que veo más que el hecho de que le hayan insultado es que es la demostración de que el pueblo español lo que no admite es que haya un gobierno que esté gobernando gracias a aquellos que dieron un golpe de Estado contra España, a aquellos que están en el poder gracias a Bill Dueta y gracias a un partido comunista como es el de Podemos que directamente incita a la violencia. Evidentemente pues cuando estás celebrando el día de España cuando estás celebrando el día de la hispanidad pues es normal que la gente diga es que ese señor no puede estar celebrando la unidad de España cuando está gobernando con gente que quiere su destrucción. Es que esto es el sinsentido. Es que no tiene sentido nada de lo que estamos viviendo. ¿Cómo puede ser un gobierno de España que dice que va a celebrar el día nacional cuando está gobernando con aquellos que quieren la destrucción de España? cuando está consiguiendo que el español no pueda ser lengua vehicular en todo el territorio nacional. ¿Cómo ese señor va a celebrar el día nacional de España? No puede celebrarlo porque realmente está atacando la unidad de España. Esos gritos, esos silbidos, esa cobardía que tiene porque todavía realmente está gobernando con aquellos que quieren destruir España. Pero si fuese una persona valiente pues diría mira este es mi proyecto y aquí me presento y tendría también oye pues gente que probablemente le aplaudiría desgraciadamente afortunadamente no lo tiene pero desgraciadamente está actuando en contra de España y se queja de que le le silben aquellos que van a celebrar la unidad de España y a celebrar la hispaniidad. Oiga usted, es que usted es un cobarde que se intenta parapetar detrás del rey que efectivamente representa la unidad de España como lo hizo con las declaraciones el 3 de octubre que salió en televisión y dijo claramente a los catalanes no estáis solos y todos los españoles vamos a apoyaros y las instituciones también. Es que es una diferencia entre la noche y el día. Vamos a ver más fragmentos de lo que ocurría en detalle justo cuando bajaba Pedro Sánchez del coche y efectivamente le caía esa pitada esos insultos etc. Ahí lo estamos viendo efectivamente se escuchan esos pitidos pero claro yo, Juan Carlos el Partido Socialista Podemos Esquerra bueno Esquerra ya directamente no es que sea de los escraches Esquerra directamente su cúpula montó un golpe separatista cargaron contra la policía tenían comandos de los CDR totalmente amigos etc. Que para ellos la interpretación es un tanto curiosa pero exactamente qué es lo que buscan qué tienes que hacer le tienes que amordazar a la gente que vaya tenemos que hacer como el gobierno de la gente que llevan ahí una especie de vallas de estas que se ponen para entrenar cuando tiras falta en el fútbol que es exactamente lo que plantean que hagamos los amigos de la libertad de expresión como dicen ellos Bueno, yo no siento que hayan hecho nada para taparnos la boca honestamente te lo digo, Carlos a los gobernantes cuando hacen las cosas mal pues la gente les abucheamos le abucheaban a Zapatero le abucheaban a Rajoy le abucheaban a Rufián cuando consideraban los independentistas que había traicionado el proceso y el otro día le abuchearon a Ayuso en San Fernando de Henares porque supuestamente ha dejado tirados a los las obras del metro que acabaron con sus casas cuando alguien pensamos que no lo hace bien pues le bueno hay que guardar un poco el respeto porque ahí se han oído algunos insultos un poco gruesos pero es lo que hay y que lo aguante ¿no? pues eso están ahí ¿o qué? pero sobre todo que es que es aquí al final es una cuestión tú tienes dos opciones o limitar por completo la libertad de expresión en cuyo caso sobreentiendo que el desfile perfecto para Pedro Sánchez sería una cúpula remodelada de la Guardia Civil al estilo de lo que empezó haciendo pero forzando más la máquina una cúpula remodelada por completo que o qué casualidad es justo por lo que está imputado el director general Pardo Piqueras de la Policía Nacional de forma que vayan los tuyos que te aplaudan hombre es que eso va y resulta que se parece bastante a la Plaza Roja de Moscú no es por nada entonces si quieren disimular un poco las ansias dictatoriales a lo mejor estaría bien que asuman el juego democrático hombre yo creo que lo que tienen que hacer directamente es cambiar la orientación del proyecto político de destrucción de España que tienen porque ese es su proyecto político por eso tienen los socios que tienen entonces lo que se les pide es que cambie en ese rumbo dicho eso es una persona que evidentemente no respeta ninguna institución hacer esperar al rey de España no respeta la institución es una barbaridad por eso los 52 diputados de Vox pues al día siguiente dijeron bueno pues fíjate si tú no respetas lo que a mí me interesa lo que tú estés diciendo que eres un mentiroso y un incapaz porque eres incapaz y además mentiroso para hacer mostrar para mostrar públicamente lo que supone vamos a ver ese fragmento si te parece el de la entrada en la cual Vox en el Congreso de los Diputados escenifica y dice mira si te gusta tanto hacer quedar mal al rey que le haces esperar intencionadamente te vamos a hacer esperar nosotros a ti vamos a verlo señorías les pido silencio por favor silencio por favor silencio Gracias. Señorías, ocupen sus escaños, por favor, con rapidez y ruego silencio para poder continuar con la comparecencia. Pues nada, señora Meritxell Bater, recuérdeselo al presidente, cuando llega tarde interrumpe nada más y nada menos que el desfile de las Fuerzas Armadas el 12 de octubre, porque hizo exactamente lo mismo. Vamos a ver, Juan de, y te devuelvo la palabra si te parece la reacción de Rufián después de que entrara tarde el grupo parlamentario de Vox. Previa, los diputados y diputadas de Vox hoy han llegado tarde en protesta por el retraso del presidente. Eso le parece reseñable. Ahora, que el presidente del gobierno haga esperar a todo un desfile, al rey de España, a la representación de España, eso le da olímpicamente lo mismo. Y además le haga esperar, además por cobardía, porque sabe que si está antes de tiempo, el pueblo español va a expresar, oiga, usted está en un proyecto de ruptura de España y no queremos que el representante de España esté trabajando para la destrucción de España. Eso era lo que representaban esos silbidos. Y lo que representa el retraso de Vox es, oiga, usted tiene que respetar las instituciones y si no, no espere que se la respete a usted. No puede exigir los beneficios del derecho cuando usted lo está incumpliendo. A mí me parece literalmente una barbaridad lo que hizo con el rey, básicamente porque es el símbolo, lo lleva haciendo las rupturas de protocolo desde hace muchísimo tiempo. Se ha puesto en el sitio en el que no le correspondía, se ha negado a apartarse de fotografías en las que no tenía que estar, ha alterado el protocolo minusvalorando al rey. Es decir, un montón de cosas que dices, oye, ¿esto realmente es casual o realmente aquí hay una causa muy premeditada y es que tú no aceptas que hay una persona que tenga más rango que tú? Porque el jefe de Estado protocolariamente tiene más rango que él. Cuando hay reincidencia significa que hay una intención continuada de hacer lo que está haciendo. Vamos a ver lo que opinaba Almeida precisamente de ese retraso y de hacer esperar al rey. Atención. Pedro Sánchez cometió un error de cálculo desde el punto de vista del tiempo, porque esto que hizo este año lo hizo el año pasado. Es decir, ya el año pasado se generó una situación de tensión porque llegó apenas 10 segundos antes de que llegara su majestad de los reyes con la intención clara de evitar que se pudiera producir un abucheo, que se pudieran producir silbidos. Y este año quería repetir la misma maniobra, pero se equivocó. Entre otras circunstancias, porque el protocolo que a nosotros nos envía el gobierno de la nación dice que el presidente del gobierno va a llegar a las 10.55, es decir, con tiempo más que de sobra. Y todos sabemos que el protocolo se cumple sí o sí, salvo que uno no quiera cumplirlo, que es lo que sucedió en este caso. Luego, Juan Carlos, vamos a explicar un detallín sobre ese protocolo que marcaba 10.55, porque el protocolo tenía trampa por parte de Moncloa. Pero bueno, Juan Carlos. Bueno, yo no sé si Sánchez llegó tarde deliberadamente, haya él, la mala imagen la ha dado él y esta interpretación la ha dado él y no le beneficia. Lo que a mí me parece ridículo es lo que habéis hecho en el Congreso vosotros, es decir, vosotros tenéis que cumplir con vuestra obligación, que se estará a las 9 cuando empieza el pleno. Y si luego tenéis algo que decirle, pues se lo decís en la tribuna de oradores. Pero es que, de verdad, yo, no sé, cada uno que haga lo que quiera, pero yo creo que esa forma de protesta, pues no sé, no la entiendo dentro de unos diputados. Insisto, creo que no estáis haciendo las cosas bien. ¿A cuál te refieres? ¿A la de Vox? Sí, sí. ¿Y cuál hubiese sido la forma de escenificarla? Pues subo a la tribuna cuando me toca hablar y se lo digo y ya está. Pero yo estoy a las 9 allí, que es mi obligación, que es para que os han elegido y para que estéis allí, no para que 50 y tantas personas interrumpan el pleno cuando ya ha empezado a hablar el presidente o quien sea y allí perdiendo el tiempo y tal. Bueno, es que incluso os podía haber dicho a esta mujer que os quedárais en el pasillo y ahí os quedáis y os dejó pasar. Y si hubierais quedado en el pasillo, pues no hubierais podido ni hablar. Perteneces a Ciudadanos, ¿no? Sí. Yo entiendo, o sea, vuestra postura, que es bastante tibia desde mi punto de vista, cuando se está en la destrucción de España. Una posición tibia en la que consideráis que hacer un gesto, porque es un gesto en el que se llega tarde, apenas cinco minutos, os parezca que es más grave que el presidente del gobierno esté gobernando con Bill Luetta. No me parece más grave eso. Bueno, yo creo que dentro de vuestra tibieza, que evidentemente las urnas hablarán y el pueblo español dirá, oye, si lo tibio en una situación de esta gravedad, pues oye, os votarán a vosotros o no. Nosotros hacemos lo que realmente consideramos en una situación realmente crítica en la que está la nación española, creemos que hay que hacer. Pero entiendo, entiendo que dentro de vuestra tibieza, oye, pues os parezca demasiado fuerte. Quiero preguntarle a Perdiguero, que ya nos está escuchando. Alfredo Perdiguero, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Carlos. Oye, Alfredo, ¿qué ocurrió? Si puedes contar algo, si no puedes contar, si es conocido, lo digo porque nosotros en Libertad Digital sí que lo publicamos. Lo que había ocurrido y lo que había ocurrido implica una acción totalmente deliberada por parte de Moncloa, por parte de Presidencia de Pedro Sánchez, de llegar tarde y hacer quedar mal o por lo menos mantenerle en el coche esperando nada menos que al rey de España. La información que publicábamos apuntaba que la Policía Municipal sí había recibido el famoso protocolo, el famoso trazado del viaje, previamente del trayecto desde Moncloa hasta la tribuna donde tenía que presidir el rey, etcétera, y tenía que estar evidentemente el presidente del gobierno, el desfile de las Fuerzas Armadas. Cuando lo trasladan, la Policía Municipal se da cuenta y dice, vamos a ver, con la hora de salida, con el trayecto que es por Concha Espina, que es verdad que es el habitual, pero es un trayecto que exige su tiempo. A la hora de salida que se ha marcado por Presidencia no se va a cumplir la hora de llegada y se le advierte a Presidencia del gobierno. Respuesta de Presidencia del gobierno, mantenedlo como está. Ergo, no nos queda otro remedio que pensar, que eran plenamente conocedores de que iban a llegar tarde y era una acción premeditada. Uno, posiblemente, y aquí sí que empieza ya el juicio de intenciones, posiblemente para esconderse detrás del rey de la pitada, posiblemente también para demostrar a los suyos que ellos son más osados y capaces de hacer un feo y de hacer quedar mal o intentar hacer quedar mal al rey, etcétera, etcétera. Pero que la cuestión fue deliberada. Yo no sé si a tus oídos ha llegado algo, si no, o si nos puedes comentar qué ocurrió aquel día. Lo has resumido perfectamente una vez más, Carlos. Yo cuando hablé con compañeros de Policía Municipal, me dicen que cuando les dan el recorrido, por parte del protocolo de Moncloa, los diez motoristas que iban con el coche de presidencia le dicen que ese recorrido no lo hacen en ese tiempo y que, por tanto, no van a llegar a tiempo. Aún así, el jefe del gabinete insiste en que hay que hacer ese recorrido y, por tanto, ellos acatan órdenes y lo hacen, aún sabiendo que los responsables de llevarle hasta ese punto habían advirtido anteriormente que no se iba a producir en ese tiempo. Pues, aún así, lo hicieron. Hablamos de que era un día festivo, de que no hay tráfico. Pues, fíjate, imagínate, Carlos, hubiera habido algo de tráfico. Y que, una vez llegados allí, aún así llegan demasiado pronto y tienen que esperar hasta que, evidentemente, el señor presidente del Gobierno se baja del coche y acaba el recorrido. Pero, ya digo, tú lo has resumido perfectamente. El jefe o el responsable de la caravana de policía municipal que acompañaba al coche del presidente le dicen, antes de iniciar el recorrido, de que no van a llegar en ese tiempo. Hacen oídos sordos, insisten en el recorrido que ellos han montado y esa es la causa por la cual llegan tarde. Luego llega bien. Luego el presidente dice que llega... O sea, que él va por donde le llevan, es cierto. Pero, ¿tú crees, Carlos, cuesta de que el presidente no sabe cuál es el recorrido o que no saben por dónde van a ir en un coche, en un avión, en un falco, en un helicóptero? Ahí lo dejo. Nada, nada. Que ellos sabían perfectamente que iban a llegar tarde y estaba diseñado para llegar tarde. De hecho, la cosa tan evidente es que todos los protocolos para atravesar Madrid se trasladan a la misma policía municipal. Es decir, la misma policía municipal que a presidencia del gobierno le dice vuestro protocolo, vuestro trazado de viaje, no se va a cumplir en la hora estimada. Al resto les dijeron, con esto sí se cumple vuestra hora estimada. Es decir, todos tenían la misma información y uno, evidentemente, decidió que no llegaba a tiempo. No llegó a tiempo porque le dio la maldita gana. Ahora, yo simplemente quiero hacer una exposición. Para la gente, gente que se considere muy republicana, gente que se considere muy de extrema izquierda y que haya sonreído por el hecho de que haga un feo al rey. Yo simplemente les explicaría una cosa a todas estas personas. El feo, independientemente de que se lo hagan en la persona del rey, se lo están haciendo a toda España. Ese desfile no es un desfile, no es un pase de modelos del rey. Es un desfile de España, de la hispanidad, del 12 de octubre. Estos queridos votantes de extrema izquierda se creen que alguien que es capaz de hacer un feo de este estilo a toda una representación nacional no les va a hacer un feo a las promesas electorales que les hace a ellos. Exactamente igual. O sea, la falta de respeto que muestra con el rey es la falta de respeto que muestra con toda España. Y le da olímpicamente lo mismo. Mentir que no mentir. Por eso está pasando lo que está pasando y por eso tenemos la situación, no solamente institucional, sino política, sino de alianzas absolutamente inadmisibles, hasta económica que tenemos en España. Ahora, cada uno que haga lo que quiera y que vote lo que quiera, Alfredo. Lo todo claro, Carlos. Pero fíjate, luego ya, luego viendo la grabación de la llegada del presidente en el coche, espera un minuto porque está viendo que hay unas familias en la acera de enfrente. Sabes, o sea, los espectadores, ha habido la cantidad de calles cortadas que no ha habido en otros años, este año más que nunca. Ha habido accesos en los cuales no ha podido acceder gente porque alguien ha dicho que no accediese. La gente estaba más lejos de la grada que estaban otros años atrás y, evidentemente, no pueden alegar motivos de seguridad. Es decir, tardó un minuto, ya digo, como digo, porque había familias en los pisos de enfrente que dicen que estaban insultando, gritando y luego se ve que no solamente son esa gente, sino que es todo el mundo. Como tú dices, Carlos, si la representación de este país ante nuestro máximo exponente, el jefe del Estado le hace esperar un minuto y pico dentro de su coche porque no le piten… Mira, Carlos, yo creo que hay que hacérselo mirar. Es decir, es un desfile de la hispanidad. Lo ven cientos de miles de personas o millones de personas y que, aun así, nuestro jefe de Estado tenga que estar en un coche porque el presidente del Gobierno no le está recesionando. Ya digo que, desde luego, como te dices tú, ya seas republicano, seas demócrata, seas lo que quieras ser, desde luego es vergonzoso este espectáculo que damos al exterior de España. Alfredo, ¿se nota en la policía que hay una selección de qué objetivos cubrir más, cubrir menos? Y no me estoy refiriendo a decisiones de la policía, ¿eh? Me estoy refiriendo, evidentemente, a decisiones de los mandos políticos. Me refiero a que hay que tener determinadas cautelas cuando va el presidente del Gobierno y alejar a determinadas personas no vaya a ser que les chillen, que le griten, etc. Me refiero a los últimos viajes que ha hecho, por ejemplo, bajo el nombre que manda narices del Gobierno de la gente, andaban seleccionando el corrillo que tenía que estar al lado. Es decir, se le han hecho indicaciones a la policía para que aleje a gente no controlada, no chequeada y luego, sin embargo, en determinados actos, y estoy pensando, por ejemplo, uno de los más violentos que hubo, últimamente, meeting de Vox en Vallecas, donde resultó que se permitió hasta que llegasen a pedrearlos. De hecho, las piedras les cayeron y hubo heridos. A ver, la orden a la policía no se nos da porque, evidentemente, los círculos de seguridad de Moncloa se autoabastecen, tienen suficiente gente para hacerlos, pero sí que es cierto que cuando llegan al lugar en el cual se va a realizar, el círculo más externo habla con la UIP y es el que dice que tienen que estar a X metros. Como tú bien dices, esa orden la da el jefe de seguridad de Moncloa, ¿vale? Por tanto, lo dejamos aparte. Ahora, lo de Vallecas, lo estuve comentando yo en directo contigo y desde el minuto uno te dije, uy, qué mal me huele. Están con los cascos, están sin escudo, están sin bocacha. Es decir, el operativo estaba, y lo voy a decir así, por mucho que me cueste y me pine, vamos a ser policía. Pero era una cagada, y perdóname la expresión y perdóname a los espectadores. No puede ser un círculo de seguridad ante gente violenta tan cerca de los manifestantes, tan cerca de los simplemente de los que asistieron al acto de Vox y que, evidentemente, luego se vio lo que pasó, vimos las imágenes que vimos, porque el responsable del operativo, por órdenes de quien fuese, desde luego tenía muy poca idea de cómo proteger a una gente pacífica ante una gente extremadamente violenta. O sea, que no traduzco, Alfredo, no traduzco mal si digo que se acaba teniendo más dedicación o más empeño en garantizar la seguridad de un presidente en un acto totalmente amañado con gente suya para sacarse cuatro fotos que cuando otros partidos realizan actos totalmente legítimos de democracia en campaña. Correcto, Carlos. Mira, te voy a poner, si por ejemplo se supone que tiene que haber 20, 30, 50 metros de llegada, se aparta mucho más a la gente para que, evidentemente, tenga más libertad para hacer. Si se entiende que hay gente que va a insultar, que va a decir barbaridades, pues la apartan mucho más todavía para que os oiga menos. Luego ves que dicen que son tres o cuatro los que insultan o los que pitan, cuando vemos que son la inmensa mayoría de la gente que hay en la calle. Ya digo, pero eso lo manda el jefe del operativo, en este caso Moncloa, se lo da a la OIP y la OIP, el control de seguridad que hace en la calle, lo hace a la distancia que cree oportuno para que no le incórdien a la personalidad, en este caso al presidente del gobierno. Pues Alfredo, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Y pese a todo y pese a las órdenes políticas que os den, seguid haciendo la función que hacéis, que la hacéis de maravilla. Sabes que, pese a quien nos gobierne, sea de un partido otro, Carlos, sabemos nuestro trabajo, sabemos nuestra función y la vamos a seguir haciendo a pesar de nuestros responsables políticos, como tú has dicho. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Un abrazo fuerte, Alfredo. Pues anda que la descripción confirmada manda un protocolo que sabe perfectamente que le va a hacer llegar tarde. Se le advierte y el resultado es déjalo como está. ¿Vale? O sea, le faltó decir si es lo que queremos. Si queremos llegar tarde, pero sí es clarísimo. Si el rey llega a la hora, ¿por qué el presidente del gobierno no llega a la hora? Totalmente. Cualquier persona bien educada, no estoy hablando evidentemente del actual presidente del gobierno, que claramente no es una persona bien educada, pero cualquier persona bien educada que queda, pues si sabe que va a tener tráfico, si sabe que va a tener algún tipo de problema, intenta salir antes para incluso estar algunos minutos antes de la hora en la que ha quedado. Sin embargo, el presidente del gobierno, que va con policía, que se tiene que saltar y se salta todos los semáforos, lo hace para llegar tarde. Pues claramente, también hay que tener claro una cosa, y es que los derechos dependen de las obligaciones. Yo tengo derecho a conducir porque tengo la obligación de cumplir las señales de tráfico. Si el presidente del gobierno no cumple su obligación de respeto al símbolo de España, el día de la fiesta nacional, de la fiesta de la hispanidad, que no espere tener el derecho a que se le respete a él como institución, porque él no está cumpliendo con sus obligaciones. Es una persona que ha dilapidado, dilapidado el respeto que él mismo tiene que tener a su propia función. ¿Por qué? Porque no la está cumpliendo, sencillamente la está incumpliendo. Además de que la está incumpliendo porque tiene como socios, aunque a vosotros no os importe mucho, pero está gobernando con socios que quieren la ruptura y la desintegración de España. Juan Carlos. Bueno, insisto, si él ha hecho eso, haya él, y retratado ha quedado. Además, todo el mundo sabe que cuando hay unas calles cortadas, si tienes que acelerar un poquito para llegar antes, pues el problema ya no existe. Entonces, haya cada cual. Ellos son los que tienen la capacidad para desordenes. Por supuesto. De todas formas, el origen de toda esta historia, y eso que tanto le molesta al Partido Socialista, a Podemos, a Esquerra, a Bildu, que le hayan pitado a su querido presidente, el que les permite todo, se solucionaba de una forma bien sencilla. Porque la gente que estaba allí, o llegamos a la conclusión de que es una colección de psicópatas enloquecidos, obviamente no. O dos, es que se sienten afectados por las políticas de Pedro Sánchez. Es decir, señor Pedro Sánchez, deje de atacar lo que estaba representado en ese desfile y posiblemente dejan de pitarle. Ya lo verá. Entonces, vamos a hacer simplemente un repaso de qué estaba representado en ese desfile y qué es lo que este señor con sus políticas está atacando. Yo creo que es bastante fácil de resumir los ataques de Sánchez. Bueno, el primero de ellos a la unidad de España. Si tú estás pactando sistemáticamente con separatistas, con proetarras, con golpistas, si les estás regalando, por ejemplo, el violar los derechos de los alumnos y de los padres a recibir una educación en cualquier rincón de España, en español. Si estás violando porque estás marcando a los profesores que osan no seguir determinado dogma nacionalista. Si estás haciendo todo eso, si estás entregando más inversión, por ejemplo, este año, de nuevo, el doble a Cataluña de la que se destina en presupuestos generales del Estado, 2023, a Madrid. Si te dedicas a hacer ese tipo de cosas, pues evidentemente la gente que defiende la unidad de España va y resulta que se siente atacada. Pues claro, vaya novedad. Vamos con el segundo punto. Lógico también que la gente tenga una actitud crítica. ¿Quién es? Los monárquicos, los defensores del rey. Pero si en el propio desfile directamente le hizo el feo de llegar tarde. Y está permitiendo todo un ataque concertado de todos sus socios. Repito, lo está permitiendo que no nos dejamos engañar. Evidentemente, si tú eres el presidente del gobierno y tú quieres pararlo, sales, haces unas declaraciones públicas y paras inmediatamente el ataque a la corona. Si Bildu lo ataca, si Podemos lo ataca, si gente del Partido Socialista no deja de atacarlo, si los de Podemos lo atacan, ¿por qué es? Porque evidentemente cuentan con el permiso. Y si está ocurriendo lo que está ocurriendo de un ataque y de un intento de denigración de la imagen de Felipe VI, es precisamente porque él quiere. Y si lo quisiera cortar, lo cortaría inmediatamente. El rey, obviamente, también estaba representado en ese desfile. Y la gente que acude a ese desfile, acude con ganas de saludar, de felicitar, de aplaudir al rey. ¿Usted lo insulta? ¿Usted permite el ataque? Pues evidentemente a usted no lo van a aplaudir. Tercer punto, que evidentemente también está atacado. El propio ejército. Vamos a ver, hay ataques permanentes de Bildu, de Esquerra y de Podemos. Los tachan de todo. No agradecen absolutamente nada de lo que hacen. Se dedican permanentemente a manchar su imagen. A pedir que se les quiten recursos. A pedir que se los eche. Una de las últimas cuestiones que ha transmitido o que ha trasladado al Congreso los diputados Esquerra ha sido que se haga un análisis de infraestructuras militares infrautilizadas. ¿Para qué? Para quitárselas. ¿Y qué esperan? ¿Que la gente que defiende la labor del ejército esté encantada con ustedes? Pues no, evidentemente pitarán. Vamos con la siguiente. Cuarta, que tenemos más. La Guardia Civil. Si la están intentando echar de todas partes. De Cataluña la están echando. Acaban de desmantelar la unidad antidroga de campo de Gibraltar. En Navarra les están retirando todas las competencias. Hasta en Asturias les quieren quitar una de las comandancias. Pues claro que evidentemente la gente que defiende a la Guardia Civil a usted no le va a mostrar ninguna simpatía. Continuemos que tenemos más. Si es que es así. O sea, ¿yo qué quieren que les diga? Los símbolos de España. O sea, esto, cutre pachanga fachosa, fue la frase con la que definió Pablo Iglesias, ex vicepresidente de Pedro Sánchez, el himno de España. Pero ¿cómo quieren que la gente acude allí a defender España? Se sienta a gusto. Pues claro que lo pitan. Claro que lo pitan. No sé si tenemos alguna más o ya hemos acabado. Bueno, esta es la última. Atención. En el mismo momento en el que se estaban quejando por los pitidos del Partido Socialista, horas después, un día después, no me acuerdo si era, miren, el 12, dos días después, el 14, Aragonés destapa el pacto con Sánchez para eliminar el español en la enseñanza en Cataluña. Y lo desvela Aragonés porque Pedro Sánchez, el que se sentía insultado, va y resulta que lo estaba escondiendo. ¿Y cuál era el pacto? El pacto era directamente la eliminación. Ni 25% ni nada, que tócate ya las narices. O sea, son dos lenguas cooficiales allí. La española es la única que es oficial en todo el territorio español. En Cataluña, los territorios con lengua propia son cooficiales. ¿Cooficial qué significa? Digo yo, ¿qué significará 50-50? No, pues según nuestra legislación, es 25 para el español, 75 para su lengua. A mí esto ya me suena a checo, perdonen la expresión. Bueno, pues es que directamente el pacto es violar la ley. ¿El pacto entre quién? Por cierto, repito, reventado y contado por Esquerra, por Pedro Aragonés. Dice que no, que no, que tenemos un pacto con el Partido Socialista para violar la ley. Para no permitir ni tan siquiera el 25% en español. Y se descubre dos días después, mientras estaban quejando por los pitidos. Pues esto de qué va, esta película de qué va, y se queja de que lo piten. Si es que es un presidente que claramente ataca a la unidad de España y ataca a los españoles, a la igualdad, a la libertad de todos los españoles. Hoy en día, en España, no eres igual dependiendo de dónde residas. Si es la realidad. Pero os voy a contar otro ejemplo. Los cuarteles de Loyola, en San Sebastián, donde hay un batallón que está muy bien dotado. Bueno, pues ni ciudadanos ni PP. Fue Vox el que, cuando querían demoler ese acuartelamiento, se dijo, primero, oiga, es una instalación estratégica que está en la frontera. Es fundamental. Pero el segundo, es que ese edificio, esos cuarteles hay que verlos. Es que son francamente bonitos. De hecho, son exponentes de los cuarteles de la arquitectura alfonsina. Cumplía perfectamente con el PEPUC. Es decir, cumplía efectivamente con todas las características para ser un edificio protegido que el propio gobierno vasco había emitido. Vox interpela y pone ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco una demanda en la que dice, oiga, este edificio tiene que estar protegido y evidentemente el ejército tiene que seguir manteniendo su cuartel. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco da la razón a Vox y se paraliza la especulación inmobiliaria que quiere hacer el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista de Euskadi y Bildu, ETA, y paralizan esa especulación inmobiliaria, esa destrucción de patrimonio cultural Donostiarra y esa intención de expulsar al ejército de San Sebastián. Bueno, ¿con qué nos hemos levantado? Con que el propio Ministerio de Defensa sea Margarita Robles, que parece que es buena, lo que está es diciendo al Tribunal Superior de Justicia Vasco que por favor revise de nuevo la sentencia porque no se ha contado con el Ministerio para decidir si ese edificio es de protección como un bien cultural o no. Es decir, el propio gobierno está intentando cerrar los cuarteles de Loyola en San Sebastián. Es increíble. ¿Cómo puedes esperar que a este gobierno, a este presidente del gobierno, ya sé que vosotros en vuestra tibieza no lo vais a decir? Pero, ¿cómo a este presidente se le va a querer por parte de los españoles? Si un andaluz va a trabajar a Cataluña o va a trabajar a San Sebastián, va a tener problemas para escolarizar a los hijos porque no eres libre igual ante la ley estés donde estés. ¿Cómo se le va a querer? Es absurdo. Bueno, vamos a ver. Yo no quiero que quiten esos cuarteles ni que desmuelan las casi 200 presas de embalse que llevan demolidas desde el año pasado. Pero, voy a decir una cosa, ¿que nosotros somos tibios? Mire usted, como decía Aznar, mire usted, el único partido que le ha dicho a Sánchez a la cara lo que nadie quiere decir que es un disparate subir las pensiones un 8,5% y que es un idios que lo pague, ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido el único que lo ha dicho en el Congreso? Hombre, Vox también. No, esta semana ¿quién se lo ha dicho? Y la anterior y la otra y lo... No, no, perdón, perdón. un arrebato de valentía por vuestra parte. No, no, no es un arrebato de valentía. Es que estamos hablando... Eso sí que es el futuro de España, no un cuartel de la Guardia Civil en Loyola. Me parece que eso es una valentía arrebatadora. Es un dirigente descerebrado. Que eso, pues todo el mundo lo tenemos. Y a pesar de vuestra valentía. Pero decir que Ciudadanos no ha sido... Que no ha sido valiente por el amor de Dios. Hombre, por el amor de Dios. ¿Cómo que nosotros no somos y hemos sido valientes si hemos sido... Perdón, es que además Vox ha seguido nuestros pasos. No es que nosotros hayamos seguido el paso. Vosotros habéis seguido nuestros pasos. Nos habéis copiado el discurso, los actos, las palabras. Otra cosa es que nosotros las hayamos traicionado, que lo hemos hecho, joder. Pero no me vengas que nosotros somos tibios y que somos cobardes y que no decimos nada cuando nos habéis seguido los pasos. Cuando la inmensa mayoría de los votos que tenéis ahora nos votaron a nosotros. Arrebatador. Hombre, ¿qué me estás diciendo? Yo creo que está temblando Pedro Sánchez con vuestra actuación. Pero dicho eso, también te digo, a Pedro Sánchez le gusta el bistec, le gusta el entrecot, aunque nos diga que tenemos que comer verduras, a nosotros nos gusta el entrecot. Mira, tenemos un punto de encuentro con él, el entrecot. Es decir, si vosotros decís algo sensato, lo que quiero decir es que si vosotros decís algo sensato como que las pensiones no tiene ningún sentido la política, entre otros, de natalidad, que creo que de eso no habláis mucho, la natalidad, el suicidio demográfico en el que estamos, pues evidentemente las cosas sensatas nos encontraremos. Bueno, vamos a ir a publicidad que os veo que estáis ahí en una enganchada ya particular, vamos a ir a publicidad y vamos a hablar de la ley animal. No sé aquí muy bien si os vais a entender o no os vais a entender, entre Vox y Ciudadanos, pero vamos a ir a la ley animal porque atención a la que se está montando. Yo simplemente les pongo algunos de los ejemplos. Si ustedes tienen una perra, ¿vale? Tengan cuidado. Si se la dejan preñada la multa puede llegar hasta 50.000 euros. Sí, lo han oído bien. Si ustedes tienen un perro y de pronto se les plantan en casa unos supervisores, los agentes ecológicos supervisores y llegan a la conclusión de que ustedes no están capacitados para tener perro, pues no sé muy bien qué es lo que ocurre. Pero la ley lo marca, literalmente. Por cierto, un ejemplo más, que su hijo quiere tener un hámster, lo que se ha hecho toda la vida, una tortuga, pues váyanse olvidando porque Johnny Velarra ha decidido que no son especies autóctonas y por lo tanto no se pueden tener. Y ahora, ¿qué hacemos con los hámsters? Ahora, de esto va esta película, aparte de un ataque brutal a la caza, un ataque brutal al campo, un ataque brutal a la gente que utiliza a los perros en determinadas labores, en el campo, agricultura, ganadería, caza, etc. Vamos a publicidad y lo contamos todo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas, complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es